en esplender medicina estética avanzada contamos con un equipo multidisciplinario que garantiza resultados inmediatos y duraderos procedimientos faciales y corporales 100% seguros soy la doctora grey reyes trabajo en clínica esplender desde hace más de 20 años y pues hacemos tratamientos de reducción de medidas conjuntamente con una liposucción natural en la parte nutricional es muy importante recalcar que nosotros hacemos una valoración personalizada cada persona tendrá su valoración de acuerdo a la cantidad de peso que deba bajar o detalles que necesitemos pues esta persona en sí llevará su plan nutricional para ella adecuado las calorías que requiere por día y sus recomendaciones de ejercicio si fuera necesario obviamente aparte de esto irá una hidratación adecuada y horarios de alimentación que son muy importantes ante cualquier procedimiento es indispensable realizar un plan nutricional único esta es la base para mantener los cambios físicos sin tener un efecto rebote es muy importante recalcar que la alimentación es muy importante a nivel de todas las áreas en el área de la estética nos ayuda en el tratamiento que ustedes se hace pero también la nutrición o la alimentación adecuada es importante para su bienestar general porque si comemos bien nos vemos bien tanto por dentro como por fuera si no es necesario dejar de comer es comer adecuado comer equilibrado y las porciones necesarias todo debe incluir los alimentos macro y los alimentos micro es por eso que nosotros hacemos una valoración especialmente para ti pues si necesita algún tratamiento extra médico pues tenemos que hacerlo y el resultado será obviamente mejor